¡Tremendo escándalo en el que se ve envuelta la hija de la mujer más polémica de todo México! ¡Así es! Romina Marcos, hija de la bailarina cubana Niurka Marcos, es tildada de envidiosa y corriente por empujar a Kareli Ruiz en los MTV Miau. Si no te acuerdas de Kareli, te recordamos que la influencer se hizo muy conocida luego de las drásticas cirugías a las que se sometió. Además, es modelo en la famosa aplicación para adultos OnlyFans. Pero, ¿cómo estas dos se llegaron a topar? Todo comenzó cuando la modelo concedió una entrevista para un reportero. En el video se puede ver cómo Kareli es muy cuidadosa y se va a un lado para que todos los asistentes puedan pasar. Pero de pronto, ¡pum! Es empujada toscamente por Romina Marcos. Lo más resaltante del video es cómo la modelo se detiene y voltea a esperar unas disculpas de la hija de Niurka. Pero claramente Romina ni se detuvo. Este incómodo momento rápidamente se viralizó en redes y varios internautas se han ido en contra de Romina. Comentarios como Ante esto, la hermana mayor de Emilio Osorio salió a defenderse en su perfil de TikTok. Soy una persona que recibo mucho hate. Constantemente la gente opina sobre mí, opina sobre mi cuerpo, opina sobre lo que digo, lo que hago. Durante los casi seis minutos que dura el video de Romina, no escuchamos ni un perdón o una disculpa hacia Kareli. Cosa que nos sorprende, pues Romina recalca varias veces en el video que ella es una mujer que pide perdón y que no le tiene envidia a Kareli ni nada de eso. Los usuarios al ver el video sienten cómo Romina trata de victimizarse y dejar de lado el tema de Kareli. Pues se la pasa todo el rato hablando, como siempre ha sido foco de burlas y críticas. Además, la hija de Niurka trata de justificarse al decir que es una persona distraída y en ese momento no se dio cuenta del empujón que le dio a Kareli. Pero no sería el primer ataque de envidia que sentiría Romy hacia alguna otra famosa. Recordemos cómo el año pasado Marcos criticó la participación de la actriz María León, pues la tachó como la favorita del productor Alejandro Gou. Mediante un video que publicó en sus redes sociales se puede ver clarito la decepción de Romy tras no ser aceptada en la obra. Pues, por si no lo sabían, Romy audicionó para la obra pastelina de la cual María León fue la protagonista. Puede ser que obra que sea de Alejandro Gou esté María León. O sea, es increíble, es talentosísima, la amo muchísimo, pero está en todo. Aunque la hija de Niurka destaca siempre el talento de la bailarina, en el video se ve otra cosa. ¿Se siente como si fuera tal vez envidia? Por otro lado, María León respondió de manera muy educada y dijo que Romy es muy talentosa y tiene suerte de haber nacido en una familia famosa que puede apoyarla. Tremendo berrinche de la Romy. Pero ahora nosotros te preguntamos, ¿crees que Romina empujó a propósito a Kareli o será un simple accidente? Haznos saber en los comentarios qué opinas tú. ¿Te crees la disculpa de Romina? ¿Crees que Romy es envidiosa? Hasta ahí llegamos, mis chismosos. No te olvides de darle like al video, compartir y suscribirte al canal para enterarte de lo más picante. ¡Hasta la próxima!